Este año hemos dado la oportunidad de que el campeonato sea abierto, es decir, que puedan participar los niños que son jironenses o que viven en el canto, con el objetivo de que haya mayor cantidad de equipos, para no limitar, puesto de que los niños no tienen la culpa de haber nacido en el centro cantonal y de que nosotros como adultos hayamos tenido raíces en las comunidades. Yo creo que el campeonato intercomunidades, más allá de organizar el campeonato principal de ecuavole y fulbito que lo venimos realizando en Bambadel, se ha preocupado siempre por los niños y darles la oportunidad de demostrar su talento. Es digno de felicitar también a las personas que día a día los entrenan y los preparan para despertar en ellos esa habilidad por el deporte y ese amor a esta actividad que cada fin de semana nos une en una cancha para ser uno de los mejores vicios que pueden tener las personas, que es el deporte. Qué bueno tenerlos a ustedes niños y niñas en esta mañana dispuestos a defender sus camisetas desde sus comunidades y a enseñarnos que no importa si se gana o se pierde, que lo importante es divertirnos en la cancha y hacernos buenos amigos fuera de ella. Nosotros como Consejo Cantonal no hemos dudado en apoyar este evento deportivo. Ya hubiésemos querido nosotros en la etapa que están ustedes niños, 8, 10, 12 años, también haber tenido este tipo de espacios, este tipo de escenarios en donde se desprende y se puede adquirir mayores conocimientos en la parte deportiva y en la parte futbolística estrictamente. Qué bueno que haya estos espacios y nosotros no dudamos y esperemos más bien que en las siguientes ediciones el aporte del GAN municipal pueda ser un aporte mayor. Vamos en estos momentos a hacer la entrada de la TEA olímpica. Vamos a invitarle a Lenin, Lenin Páez, ¿no? Estamos bien. Él es uno de los grandes deportistas que va teniendo obviamente el cantor. Compañeros deportistas, jurá, defender los colores de vuestros uniformes. Si así lo hacéis, que la patria os premie, casa bonita, os demanda. Que se escuche para nuestra madrina ganadora del campeonato infantil Intercomunidades, OSNIP 18. Nada más y nada menos que a la representante del equipo, Masta Chico, felicitaciones. Masta Chico, se va a elegir al mejor uniforme. Desde ya les deseamos a mejor suerte. ¡Masta Chico! Se llevaron los premios Masta Chico, ¿eh?